El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México tiene la posibilidad de celebrar elecciones en tranquilidad, con instituciones sólidas a través de las cuales se puedan dirimir diferencias y ese es el reto de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración apoyará el comercio justo y recíproco, luchará contra el comercio injusto y negociará acuerdos bilaterales, incluso con países que forman parte del Tratado Amplio y Progresivo de Asociación Transpacífico. En diciembre de 2017, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 35.825 millones de dólares, lo que representó un avance anual de 7.9%, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un grupo de investigadores internacionales desarrollaron un sistema que ayuda en el diagnóstico de cáncer de mama, ofreciendo una fiabilidad de detección cercana a 90%, la más alta en métodos de este tipo. El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más populares en el mundo y en las ventas internacionales, México se coloca en el segundo lugar en la categoría de países que más han comprado boletos para este evento, mientras que el primer lugar se lo lleva a Canadá. El rockero argentino Fito Páez estrena el videoclip de su tema Tu Vida, Mi Vida, el cual protagoniza junto a su novia, la actriz y modelo Eugenia Kolotzier, quienes revelan a las cámaras cómo es su romance. El doctor Leonardo López Luján, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue designado por la Universidad de Cambridge en Reino Unido como el 2018 Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecture. Notimex, comunicación global.